La llanura parecía una laguna transparente, desecha en vapores por donde se traslucía un horizonte gris. Y más allá, una línea de montañas. Y todavía más allá, la más remota lejanía. ¿Y qué trazas tiene su padre, si se puede saber? No lo conozco, le dije. Solo sé que se llama Pedro Páramo. Ah, vaya. Sí, así me dijeron que se llamaba. Oí otra vez el A del arriero. Me había topado con él en los encuentros, donde se cruzaban varios caminos. Me estuve allí esperando hasta que al fin apareció este hombre. ¿A dónde va usted? le pregunté. Voy para abajo, señor. ¿Conoce un lugar llamado Comala? Para allá mismo voy. Y lo seguí. Fui tras él tratando de emparejarme a su paso, hasta que pareció darse cuenta de que lo seguía, y disminuyó la prisa de su carrera. Después los dos íbamos tan pegados que casi nos tocábamos los hombros. Yo también soy hijo de Pedro Páramo, me dijo. Una bandada de cuervos pasó cruzando el cielo vacío haciendo cuar, cuar, cuar. Después de trastumbar los cerros, bajamos cada vez más. Habíamos dejado el aire caliente allá arriba y nos íbamos hundiendo en el puro calor sin aire. Todo parecía estar como en espera de algo. Hace calor aquí, dije. Sí, y esto no es nada, me contestó el otro. Cálmese, ya lo sentirá más fuerte cuando lleguemos a Comala. Aquello está sobre las brasas de la tierra, en la mera boca del infierno. Con decirle que muchos de los que allí se mueren, al llegar al infierno, regresan por su cobija. ¿Conoce usted a Pedro Páramo? Le pregunté. Me atreví a hacerlo porque vi en sus ojos una gota de confianza. ¿Quién es? Volví a preguntar. Un rencor vivo, me contestó él. Y dio un pajuelazo contra los burros sin necesidad, ya que los burros iban mucho más adelante de nosotros, encarrerados por la bajada. Sentí el retrato de mi madre guardado en la bolsa de la camisa, calentándome el corazón, como si ella también sudara. Era un retrato viejo, carcomido en los bordes, pero fue el único que conocí de ella. Me lo había encontrado en el armario de la cocina, dentro de una cazuela llena de hierbas, hojas de toronjil, flores de castilla, ramas de ruda. Desde entonces lo guardé. Era el único. Mi madre siempre fue enemiga de retratarse. Decía que los retratos eran cosa de brujería. Y así parecía ser, porque el suyo estaba lleno de agujeros como de aguja, y en dirección del corazón tenía uno muy grande donde bien podía caber el dedo del corazón. Es el mismo que traigo aquí, pensando que podría dar buen resultado para que mi padre me reconociera. Mire usted, me dice el arriero, deteniéndose. Ve aquella loma que parece vejiga de puerco, pues detrásito de ella está la media luna. Ahora volteé para allá. Ve la ceja de aquel cerro. Ve a la... Y ahora volteé para este otro rumbo. Ve la otra ceja que casi no se ve de lo lejos que está. Bueno, pues eso es la media luna de punta a cabo. Como quien dice toda la tierra que se puede abarcar con la mirada. Y es de él todo ese terrenal. El caso es que nuestras madres nos malparieron en un petate, aunque éramos hijos de Pedro Páramo. Y lo más chistoso es que él nos llevó a bautizar. Con usted debe haber pasado lo mismo, ¿no? No me acuerdo. Ay, hace mucho al carajo. ¿Qué dice usted? Que ya estamos llegando, señor. Sí, ya lo veo. ¿Qué pasó por aquí? Un desnombran a esos pájaros. No, yo preguntaba por el pueblo que se ve tan solo, como si estuviera abandonado. Parece que no lo habitara nadie. No es que lo parezca. Así es. Aquí no vive nadie. ¿Y Pedro Páramo? Pedro Páramo murió hace muchos años. Gracias.